El fútbol, ¿dónde están los espacios más importantes para un delantero? Los espacios más importantes para un delantero están entre la pelota y el arco adversario. Para un delantero. Y los espacios más importantes para un defensor están entre la pelota y su arco, el que tiene que defender. El fútbol no es de uno, no existe un jugador equipo. Salvo Ronaldo, ¿no? O salvo Messi. Un jugador equipo y ni aún ellos han podido conseguirlo en esta época. Las lesiones lo castigaron mucho al Emelie, lesiones de Miller, las ausencias del Cuco Angulo. Y parcharon con Alejandro, que ha tenido goles Alejandro. No fue una buena temporada ni de Carabolini ni de Romario Caicedo. Y el Torbellino también creó que en la mitad de la cancha no se tenga un 5 fijo. Porque los que venían eran el Coloncito Villalba, al igual que Alberto, y la llegaban para titular. Valencia apareció de las formativas. No era un jugador que venía para ser titular y quedó adueñado al puesto. Pero el demonio García cuando levanta la cabeza mira a quién descargar y comienza a trasladar y trasladar a la pelota. Es un jugador que puede demostrar más todavía. Este técnico le da impulso a ciertos jugadores, especialmente a los creativos. Porque Emelie queda debiendo en lo creativo y en la definición. La certeza no se entrena. Con la certeza se nace. El demonio no es un goleador. No es. Es un tipo que va creando la cadena de pases. Te da un buen inicio. Y por eso es que del mitad de cancha hacia adelante. El primer pase viene el segundo, el tercero. Y Miller se pone cerca de él. Y todo el que se pone cerca de él alcanza una riqueza conceptual que el equipo lo interpreta como que es una amenaza. Ahora, ¿quiénes cierran la última jugada? No está el demonio García para cerrar la última jugada, sino el 9. Y el 9 queda en rojo. Los 9 del Emelec quedan en rojo. Lindas las canciones que está el Camerano. Hasta acá le escucho. Muy bien. Cante más duro para todo el mundo aplaudir. ¿Y qué le queda al Emelec? Que jugar con extremo por la izquierda, ¿con quién? Con un jugador. ¿Qué va a pasar con el Cuco Angulo? La opción, Cuco Angulo tiene que conversar. Porque Cuco Angulo no solamente faltó un día, sino que ha tenido problemas de fuentes bien informadas. Me contó la Shakira. Después la Majo Gavilani me contó que han tenido bronca con el entrenador. Han tenido choque, esos roces, hasta que se acomoden. Y eso es normal en el fútbol. Tienen que ponerse de acuerdo. Si Cuco Angulo continúa con ausencia, lesiones, expulsiones o si va a poner el frente. Porque Melec descartó a Escobar. Si descarta a Escobar significa que con el Cuco las migas serán mejores que vienen adelante.